Ya lo vamos a tener en pantalla sobre este caso. Decía que un nuevo tiempo aprobó por unanimidad que Rosales ponga fin a su exilio de seis años. Esto salió publicado el día de ayer en el diario El Universal y el día de hoy en el diario El Sol de Maturín, uno de los titulares que van a ver más abajo dice que Manuel Rosales se entregará a la justicia venezolana. ¿Tiene previsto el ex gobernador del estado Zulia devolverse a Venezuela y enfrentar los juicios que se le hicieron? Ayer estuvimos en un pleno nacional acá en Caracas, todos los dirigentes para entregarnos propuestas para conquistar a ese pueblo que está descontento, que está molesto, que no encuentra soluciones, que padece día a día por la hiperinflación y por la crisis que nos afecta a todos, a todo nivel. Pero se nos solicitó públicamente que votáramos. Indudablemente que el corazón se me arrugó cuando tuve que votar como dirigente política para que Manuel regresara. El partido ha pedido, ha solicitado el regreso de Manuel y yo, Gabriel, no puedo decirte que estoy... Las mujeres que me están viendo, las personas que tengan un marido o un hermano o una persona que sepa lo que se siente poner en peligro al marido de uno, al padre de mis 10 hijos, me van a entender. Y no me verán como una mujer egoísta, pero tengo miedo y lo tengo que decir, no me da vergüenza decir que tengo miedo. Pero bueno, es una decisión de Manuel, esa decisión la tomará él a su debido tiempo. El partido se lo ha pedido, lo ha solicitado, pero creo como mujer, creo como ciudadana, más no como esposa, porque no voy a hablar como esposa, como ciudadana de este país, que es hora de dar la cara. Manuel es un factor determinante en la reconstrucción de Venezuela. Como Manuel, hay muchos, hay muchas personas que hacen falta y que el presidente y el gobierno ejecutivo no ha entendido que aquí hay mucha gente que pueda aportar ideas. Yo haría un llamado a todos los sectores, haría un nuevo llamado para que nos sentemos a reconciliar esta Venezuela y a sacarla adelante. Usted dice, alcaldesa... Necesitamos reencontrarnos, necesitamos buscar un punto de encuentro para impulsar el desarrollo de este país, que yo no quiero que se me vaya de las manos. Usted dice, alcaldesa, que es hora de dar la cara, pero la pregunta sería, bueno, ¿por qué no se dio la cara desde un principio, cuando se empezaron todas estas acusaciones de juicio, de investigaciones, por qué irse del país y no enfrentar la justicia? Mira, quiero decirte que allí, ya lo ha dicho a ponte a ponte, lo ha dicho incluso el diputado que juzgó a Manuel, se retractó, saben que eso fue amañado, fue irrito. Manuel es un perseguido político, para nadie no es un secreto que Manuel es un perseguido político de este gobierno. Quizás no fue Maduro, sino el presidente Chávez, quien dijo que iba a pulverizar, iba a desaparecer a Manuel del espacio político. Pues Manuel tuvo que irse, no por cobarde, sino porque un demócrata no se le entrega a dictador. Y es indudablemente, lo que estoy diciendo es fuerte, pero es preferible estar en el exilio desde allá, viendo las cosas. Ha llegado el momento, no quiero decir que Manuel está dándose la dulce viva cada vez que lo dice Diosdado, y lo tengo que anunciar, porque no es verdad. ¿Sabes qué es duro? Tener seis años separados de tu familia, ver crecer a tu hija, que hoy tiene nueve, y verla que no puedes ir a su primera comunión, ver que no puedes estar en los grados de tus hijos, porque estás fuera. Y los barrotes son la cárcel de Manuel, la frontera son los barrotes de esa cárcel. Es muy duro por una mujer seis años estar sin su marido, sobreviviendo. Me he convertido en madre y en padre, pero sobre todo, me he convertido en una luchadora, sobre todo en una mujer que sabe entender el dolor de los demás, y que está dispuesta y convencida que aquí podemos sacar este país con el trabajo de todos y unidos.